Núñez 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 Ya no es tan feo Hay un reflejo de muy frío Pare, 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 pare Es el reflejo del cielo En un pozo disparido Chafoteo, chafoteo 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 Agua clara No sigas sobre mis pies Agua clara Como un mecanicero Agua clara No miro que niñes Porque las aguas oscuras Aparecieron después Chafoteo, chafoteo Chafoteo, chafoteo No sigas sobre mis pies Agua clara Como un profundo francés Agua clara No miro que niñes Porque las aguas oscuras Aparecieron después Chafoteo, chafoteo Chafoteo, chafoteo 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 Muchas gracias, gracias Marado Tenemos aquí la presencia de Mi gran hijo, Fernando Gloria Un aplauso para Fernandito Gloria Que está por aquí con nosotros Felicidades Felicidades ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.